hola bienvenidos soy joaquín puerta y vamos a continuar con el curso de alumbrado exterior en este vídeo vamos a explicar cómo modificar elementos del suelo vamos a cambiar la textura de estos elementos y ver cómo insertar objetos objetos en el exterior del proyecto este paso el de insertar objetos ya se explicó en un vídeo anterior del curso de alumbrado interior os dejo aquí abajo el enlace para que podáis verlo de nuevo si tenéis alguna duda bien comenzamos tenemos el elemento del suelo número 1 que hace referencia al área que vamos a calcular y como queremos interpretar y dejar representado el resto del de la superficie vamos a insertar otro elemento del suelo que se llamará elemento del suelo número 2 y estará siempre por debajo del elemento del suelo número 1 porque porque el elemento del suelo número 1 es el que realmente vamos a calcular el que vamos a utilizar para los cálculos lumínicos el otro es solamente para mantener la estética del proyecto le daríamos a insertar elemento de escena exterior y le damos a elemento del suelo fijaros que arrastrando automáticamente viene a la pantalla volvemos aquí a la pestaña proyecto y tenemos elemento del suelo 1 y elemento del suelo 2 en este caso si pinchamos encima del elemento del suelo tenemos este cuadro y si pinchamos encima del elemento del suelo número 1 tenemos el plano que ya introducimos en el vídeo anterior bien vamos a modificar la dimensión del elemento del suelo número 2 pinchando sobre él y cogiendo los vértices y ampliando de forma manual bien este un comentario sobre esta acción esto lo hemos podido hacer así porque el elemento del suelo es un rectángulo si el elemento no fuera un rectángulo y tuviera una forma diferente la forma la manera de modificarlo de editarlo sería pinchando encima del elemento del suelo en el segundo botón editaríamos encima de la pantalla en el segundo botón y le daríamos a dibujar polígono y aquí ya podríamos dibujar cualquier superficie que no tenga un aspecto rectangular como está aquí vale fijaros que este sería el elemento del suelo que se puede llegar a dibujar si no es un rectángulo en nuestro caso es más sencillo porque como tenemos un rectángulo directamente esto no es necesario hacerlo voy a volver hacia atrás dándole a elemento del suelo número 2 segundo botón editar elemento del suelo encima de la pantalla en blanco le vuelvo a dar al segundo botón del rato y le digo dibujar rectángulo o polígono puedo hacerlo de las dos formas en este caso le voy a dar a dibujar rectángulo cojo esta esquina de aquí y completo hasta aquí le voy a dar a aceptar y fijaros que si nos ponemos en nuestra vista en 3d que está aquí vista estándar 3d tenemos una única superficie pero realmente tenemos dos elementos del suelo bien como esta zona de aquí está jardinada le vamos a dar una textura de color para diferenciarla de nuestra área a trabajar por lo que como se cambia la textura del elemento del suelo pinchamos dentro del árbol de proyecto pinchamos encima el elemento del suelo y aquí arriba aparece una pestaña que pone superficies superficie 1 es la única que tenemos y nos dice aquí el material el tipo de material que es en nuestro caso abrimos el desplegable y vamos a buscar alguna que sea de color verde que represente la hierba del parque para ello vamos a seleccionar por ejemplo un verde claro y fijaros que automáticamente nos ha desaparecido el elemento del suelo 1 porque esto es porque dialux ha colocado por encima del elemento del suelo 1 el elemento del suelo 2 para ello le damos al segundo botón encima del elemento del suelo y le damos colocar un nivel más arriba y automáticamente ya nos aparece el elemento del suelo que vamos a calcular lumínicamente y el elemento del suelo número 2 que realmente no lo necesitamos pero lo hemos colocado para mantener la estética del proyecto bien esto es cómo cambiarle la textura o el color a uno a una de las superficies otra opción que lo vimos en vídeos anteriores que era cómo cambiar las texturas a las paredes al techo y al suelo es venirnos aquí a esta pestaña donde pone colores y aquí tenemos diferentes texturas por ejemplo si nos vamos a la carpeta de exterior tenemos suelo y dentro del suelo tenemos cemento madera empedrado y una carpeta que pone otras cosas aquí fijaros que tenemos una textura que pone hierba que si pinchamos y arrastramos justo encima del elemento del suelo 2 conforme soltemos el botón del rato automáticamente se nos pone una textura de color verde hierba en este caso lo vamos a dejar así para continuar el proyecto bien ahora vamos a ver cómo insertar objetos vamos a la vista en planta recordad que siempre estamos en vista en 3d o vista en planta y aquí es donde se cambia vamos a la vista en planta y estos cuadros que tenemos aquí representa unos bancos de exterior y unos árboles bien en este vídeo antes de terminarlo vamos a recordar cómo se insertan objetos en exterior vamos a la carpeta objetos directamente viene aquí una pestaña que pone archivos de objeto una carpeta que pone exterior la abrimos con el primer botón de rato y aparece aquí una carpeta que pone árboles y mobiliario urbano en estas carpetas es donde están los objetos que queremos introducir aquí cada uno a su libre elección que inserte el árbol que crea conveniente esto lo hago simplemente para dejar un detalle de de cómo se puede llegar a hacer un proyecto más estético o menos no es importante pero hay veces que se necesita para representar representarlo en el proyecto y creo conveniente explicarlo como se inserta un objeto pinchamos sobre él y le damos a arrastrar lo dejamos encima de donde lo queramos colocar una vez colocado lo podemos arrastrar hacia donde nos marque el proyecto que está ese objeto vamos a terminar colocando el mobiliario urbano seleccionamos por ejemplo este tipo de banco arrastramos y lo dejamos aquí os recomiendo siempre que hagáis zoom para acercar la ventana al proyecto volvemos a darle objetos buscamos el banco en este caso el banco tipo es volvemos a arrastrar no lo hará no lo arrastrado volvemos a darle aquí hay un problema que está pasando banco banco e arrastro y no lo arrastro vale a veces de alux da este tipo de errores en ese caso hay que intentar tocar un poco las ventanas y volver a darle a ver un mobiliar urbano banco tipo e arrastro y ahora ahora sí me deja hacer a veces a veces de alux da este tipo de errores continuamos vamos a meter aquí dos bancos más y a continuación aquí para terminar otros dos bancos si vamos a la vista en 3d aunque esto no es importante pero bueno ya representa nuestro plano exterior que es la carretera de entrada al parking las plazas de aparcamiento y el jardín exterior bien hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente si te ha gustado dale al like y nos vemos en el próximo vídeo ah ah